Vamos a terminar con la parte de la aplicación porque me interesa mucho que miremos otras cositas importantes. Así como yo administro la mezcla de helioxígeno a través de las máscaras con bolsa de no reinhalación, yo debo saber que hay pacientes que tienen dificultad respiratoria, que yo le coloco la mezcla de helioxígeno y los pacientes se desaturan. ¿Listo? ¿Cómo hacer con esos pacientes que se desaturan? La principal limitante de la terapia con helioxígeno es la saturación. Si el paciente se me desatura, se me convierte en un verdadero problema. Entonces, ¿cómo optimizar esa parte de la oxigenación? Viene la primera pregunta. ¿Yo debo colocar oxígeno adicional cuando tengo un paciente con terapia con heliox? ¿Puedo o no puedo? ¿Lo debo colocar sí o no? Entonces, ya vamos a mirar un poquito. Pero como yo les decía anteriormente, todo paciente que yo tenga en terapia con heliox se nebuliza con heliox. Y la razón es esta. El doctor Jefferson Piva hizo un estudio en donde él quería verificar qué tan eficiente era nebulizar con heliox versus nebulizar con oxígeno, que es lo que hacemos todos los días. ¿Vale? Nebulizar con oxígeno no está mal. Ojo, lo que voy a decir. No quiere decir que todos los pacientes que yo tengo ahorita los debo nebulizar con heliox. ¿Listo? No. Pero es importante que sepan que hay unas diferencias entre nebulizar con oxígeno y nebulizar con heliox. Entonces, voy a tratar de resumirlas porque me parecen importantísimas. La primera. Él lo que hizo fue tomar dos grupos de pacientes. Grupo 1 y grupo 2. Al grupo 1 los nebulizó con oxígeno, al grupo 2 los nebulizó con heliox. A los dos grupos, o sea, a todos los pacientes le colocó en la micronebulización un medio de contraste. Y metió a los pacientes en una cámara de resonancia magnética, ¿sí? Para mirar la fluorescencia de, como le metió el medio de contraste, para mirar el tamaño de partículas y qué tanto entraban las partículas en la vía aérea. Y encontró cosas súper interesantes. Gracias a este artículo del doctor Jefferson Piva, yo me di cuenta, o sea, yo entendí por qué cuando yo tenía un paciente fuera de él, un paciente normal, que me llegaba a mí con dificultad respiratoria, con una broncoconstricción y sibilando por todos lados con dificultad respiratoria, y yo lo micronebulizaba, ¿por qué una sola micro para mí no era suficiente? ¿Por qué se hacen los esquemas de micronebulización? Porque es que uno hace un esquema y si el paciente no mejora, le hace otro. Y si no mejora, le hace otro. Y los pacientes terminan temblando, pero uno los tiene que nebulizar. Entonces, yo lo entendí por este artículo. Primero, cuando él hizo la resonancia magnética, perdón, la medicina nuclear, él se dio cuenta que las partículas de heliox medían en promedio dos micras, tamaño de las partículas de heliox. Con oxígeno miden menos de una micra. Cuando yo nebulizo con oxígeno, la nube de vapor que sale es una nube grande. Algunos fisioterapeutas y terapeutas que queremos ser más, nosotros los llamamos vivos. ¿Cómo se llama aquí la persona que quiere ir por delante de...? ¿Cómo, cómo? Bueno, ustedes ya me entendieron. Yo que me las tiro de vivo, entonces yo le subo el flujo para que se acabe más rápido la micronebulización. Cuando yo le subo el flujo, lo que hace ese flujo de oxígeno entrando a esa solución que tiene, solución salina, con unas gotitas de verodual, salbutamol, atroventer, butalina, lo que sea, ¿sí? Lo que hace ese flujo cuando entra es pulverizar la partícula. Entonces, la partícula la pulveriza y el flujo hace que salga una nube de vapor grande. Entre más grande sea la nube de vapor, más pequeña es la partícula. Cuando yo nebulizo con helios, la nube de vapor es más pequeña. La micronebulización dura mucho más que cuando nebulizo con oxígeno. Cuando yo nebulizo con oxígeno, un promedio de 8 litros, perdón, entre 5 y 6 litros por minuto, no sé aquí cómo lo hagan, pero digamos, yo creo que ese es un estándar. 5 o 6 litros por minuto la micronebulización dura entre 15 y 20 minutos. Pero si yo tengo afán, entonces yo le subo el flujo a 8 litros, ¿sí o no? Y la nebulización se me acaba entre 5 y 10 minutos. Y no estoy haciendo absolutamente nada. Él se dio cuenta que cuando yo nebulizo con oxígeno, las partículas tienen menos de una micra. Y el tamaño ideal para que las partículas hagan depósito es entre 1 y 5 micras. ¿Qué es depósito? Depósito es que las partículas del medicamento que estoy micronebulizando deben llegar a ese sitio de la vía respiratoria donde hay músculo liso. ¿Listo? Y músculo liso no tenemos en toda la vía aérea. En orofaringe no hay, en tráquea no hay. ¿Listo? De bronquios para abajo comienzo a tener músculo liso, hasta bronquios segmentarios más adelante. En bronquiolos no hay. ¿Listo? Eso dicen los libros. Creo que no me equivoco. Entonces, cuando él revisó las micronegulizaciones con oxígeno y con heliox, él se dio cuenta que muchas partículas de oxígeno eran menores al tamaño ideal. O sea, que las partículas entraban más. Me sorprendió ver que él encontró que algunas partículas nebulizándose con oxígeno llegaban hasta alveolos. ¿Yo para qué necesito un beta 2 en un alveolo? Eran tan pequeñas que llegaban hasta alveolo. Entonces, mi primer consejo es una sugerencia que uno las toma o las deja es no le suban el flujo a una micronegulización porque no hacemos nada con eso. ¿Vale? Y lo segundo, cuando yo micronegulizo la mayoría de la nebulización se pierde. ¿Listo? Y eso lo demostró él porque miren, él nebulizó con oxígeno, nebulizó con aire y nebulizó con diferentes mezclas de helioxígeno. ¿Sí? Triangulito para arriba es la 70-30. Y él se dio cuenta de lo siguiente, triangulito para arriba. Cuando él nebulizaba con heliox 70-30, ¿sí? Y nebulizaba albuterol, nosotros utilizamos albutamol, ¿sí? El 42% de la micronegulización llegaba donde tenía que llegar. Solo el 42%. ¿Sí? Cuando nebulizó con oxígeno, ¿sí? Menos del 30% llega. ¿Eso qué quiere decir? Extrapolemos eso a un niño. Tengo un niño, le voy a poner beta 2, entonces vengo y le he hecho unas goticas de terbutalina. ¿Cuánto le he hecho? 5 goticas de terbutalina. 4, no sé. De 5 goticas de terbutalina que yo le he hecho, menos del 30% llegan. O sea, 1 o 2 gotas llegan. Esa es la razón por la cual yo te voy a nebulizar 1, 2 y 3 y 4 y 5 veces. Porque el 60% del medicamento cuando nebulizó con heliox se pierde. Cuando nebulizó con oxígeno, el 70% del medicamento que tú echas en el micro nebulizador se pierde. ¿Vale? Entonces, aunque sigue siendo un porcentaje muy pequeño, cuando yo nebulizo con heliox la partícula es un poco más grande, por eso se demora más en nebulizar, ¿sí? Y eso hace que el depósito sea un poquito mejor. No quiere decir que todos los pacientes se van a nebulizar con heliox. Solamente los que tienen terapia con heliox. ¿Listo? Los que son candidatos para terapia con heliox. ¿Vale? ¿Listo? Jorge. Yo cuando estamos a necesitar el depósito del medicamento lo que es muy importante es el depósito del paciente de la corte. Es el depósito de la corte. Es el depósito de la corte. Y para la corte de la corte. Es el depósito. Es el depósito de la corte. Es el depósito de la corte. No, de acuerdo. De acuerdo. Yo lo que me refiero es a que cuando el doctor Jefferson Piva hace este estudio, él lo hace con grupos de pacientes y estos son condiciones estándar. ¿Sí? Empeoran en cuanto empeora a tu paciente. Quiere decir que cuando tu paciente está peor o está hipoventilado mucho menos llega. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando nosotros, cuando yo arrancaba haciendo nebulizaciones yo era muy conservador al principio. Le echaba muy poquitas goticas. Ya después le echaba más porque yo sé que la mayoría se pierde. Solo en la máscara del micronebulizador, solo en la máscara se quedan pegadas cualquier cantidad de solución salina con medicamento que va ahí. Entonces, se empeora entre peor sea la situación del paciente. ¿Vale? Bueno, cuando los pacientes tienen, cuando los pacientes tienen, yo le tengo la terapia porque voy a pasar a la parte invasiva. Termino con la no invasiva. Cuando los pacientes tienen la terapia. ¿Listo? ¿Cómo optimizo el FIO2? ¿Listo? Entonces, voy a poner dos escenarios. Aquí hay un paciente que tiene una máscara con bolsa de no reinhalación. Un adulto epocoso que tiene 8 litros por minuto, perdón, 10 litros por minuto en una máscara con bolsa de no reinhalación. ¿Listo? Y acá tengo un niño lactante con bronquiolitis que tiene una máscara con bolsa de no reinhalación a 10 litros por minuto. ¿Cuál de los dos tiene más FIO2 el adulto o el niño? El mismo, tienen el mismo flujo, 10 litros por minuto. Lo cambio. Tengo un adulto con 10 litros por minuto en máscara con bolsa de no reinhalación y tengo un niño con una canulita nasal, bigotera, que ustedes llaman, a un litro por minuto. A un litro por minuto. Y este tiene 10 litros por minuto. ¿Cuál de los dos tiene más FIO2? Es igual. Es igual. No importa el flujo que yo utilice. El cilindro viene premezclado. La mezcla siempre es 70-30. ¿Sí? Es decir, yo siempre le voy a dar 30% de FIO2 al paciente independiente, independiente del flujo que tenga el paciente. Por eso, yo tengo mucha probabilidad de que mis pacientes se desaturen. Porque si yo tengo un paciente que tiene dificultad respiratoria y que me llegó a la UCI de urgencias con un Venturi al 50%, ¿sí? Y tiene dificultad respiratoria, ese paciente, cuando yo le pongo la mezcla del oxígeno, le estoy bajando drásticamente el FIO2 de 50 a 30% de entrada. Entonces, yo necesito colocarle oxígeno adicional. ¿Vale? Cuando yo utilizo la terapia no invasiva, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen que yo puedo utilizar oxígeno adicional. ¿Cuánto? No mucho. ¿Listo? No es lo ideal. ¿Vale? Partimos con que el principal limitante. No es lo ideal hacer una mezcla entre oxígeno y terapia de helioxígeno. Pero si mi paciente se desatura, no tengo de otra. Debo colocarle un poquito más de FIO2. Por eso lo ideal es utilizar un CPAP o utilizar una cánula de alto flujo. Porque con el CPAP y con el CPAP fisiológico que me da el alto flujo, yo compenso un poquito la oxigenación que no me da la terapia con helioxígeno. Entonces, bajo ese orden de ideas, si yo tengo mi paciente con máscara, con bolsa de no reinalación a 10 litros por minuto y se desatura, yo le puedo colocar una cánula nasal con oxígeno por debajo de la máscara sin suspender el heliox de acá, ¿sí? Con oxigenito adicional. ¿Vale? ¿Cuánto? Ahí viene la pregunta. Lo mínimo necesario para que el paciente sature lo que yo quiera que sature. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que pacientes epocosos, yo con 85% de saturación estoy tranquilo? Pues si mi paciente me satura 79%, ahí sí ya ya no me quedo tan tranquilo. Yo lo que hago en ese paciente es que lo tengo con una máscara con bolsa con heliox y le coloco una canulita nasal por acá a un lítrico por minuto, ¿sí? A lo mínimo necesario y miro la saturación. ¿Sí? Fíjense que no he hablado mucho de gases arteriales porque es que no tengo que estar chuzando al paciente, o sea, eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. Entonces, yo simplemente con la saturación y la dificultad respiratoria me muevo bien. Entonces, si mi paciente va mejorando un poquito la saturación con eso, si me satura 85% con el heliox por acá y con la canulita, yo con eso estoy tranquilo. Si yo lo extrapolo a un niño, si yo tengo un niño en una cámara de HUD, lo debo tener es con oxígeno por la cámara de HUD y el heliox se lo paso por la cánula nasal. ¿Listo? No puedo ponerlo directo en el HUD ni ponerle una manguerita al huequito del HUD y soltar el heliox por ahí porque igual el heliox se va para arriba y el paciente termina respirando el aire. Entonces, debe entrarle, yo debo asegurar que el heliox que le entra al paciente va directo, va a través de la cánula nasal. Hemos tenido niños en donde yo utilizo 2 litros por minuto y lo máximo que utilizo por cánula nasal en niños son 3 litros por minuto. Uno dice, pero si ese es el flujo de un adulto en cánula nasal, pero el heliox no es como el oxígeno, no es lo mismo oxígeno a 3 litros por minuto por una cánula que yo creo que a la media hora tengo al niño sangrando, a utilizar heliox a 3 litros por minuto porque tiene mucha menos densidad, acuérdense que no entra en contacto con las membranas, no lacera tanto la mucosa. ¿Listo? Pero debo pasarlo humidificado y lo ideal es pasarlo calentado también. ¿Listo? Lo ideal es pasarlo calentado. Lo que pasa es que es muy difícil tener calefactores o humidificadores en todos lados, eso es complicado. En adultos ya casi no se usan, ¿verdad? En adultos ya no se utilizan cascadas en la ventilación mecánica, ¿verdad? Utilizamos filtros, narices de camello. Exacto, filtros hidroscópicos. Entonces, caliente usted la oxigenoterapia de un adulto, es un lío, no se puede, pero por lo menos la canulita nasal la podemos colocar con el humidificador de burbujita, el de agüita común y corriente. No va caliente, pero sí va húmedo. ¿Listo? ¿Se ha mejorado el hipotermio neonato? Sí. Claro. Los neonatos y los pediátricos, ya la, el humidificador o la cascada están más disponibles. ¿Sí? Yo creo que todos los ventiladores de neonatos utilizan cascada, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo no sé, pero yo no, pues, no me arriesgo a ponerle un filtro, un filtro iroscópico al neonato. ¿Por qué? Porque aparte que el flujo y el volumen es muy chiquito y el filtro tiene un cartón allá adentro y eso es una limitante al flujo que le ofrece una resistencia grande. Entonces, en neonatos y en pediatría, digamos que yo casi que asumo que eso está solventado porque en todas las UCIs de neonatos y de pediatría debemos tener cascadas humidificadoras. ¿Sí? ¿Vale? Ese es el secreto del alto flujo. Ese es el secreto del alto flujo. Les voy a mostrar un video espectacular, no sé si lo han visto, de Fischer & Paykel, en donde, en donde tú tienes, en donde dice cuál es la diferencia entre tener oxigenoterapia con un flujo de gas en donde tú tengas calefacción y humedad relativa y no la tengas. Es una diferencia enorme. El alto flujo, de pronto, para las personas que no están tan familiarizadas con el tema, es una terapia excelente y es una terapia que al principio nos causa como cierta, porque yo digo, en un adulto yo utilizo una cánula nasal a dos litros por minuto. Normal, dos, tres litros por minuto en un adulto. Y en alto flujo puedo llevar pacientes a 50 litros por minuto por cánula nasal. Uno dice, ¿cómo le entran 50 litros por minuto por la nariz a un paciente sin reventársela? ¿Sí? El secreto es la humedificación y la temperatura. ¿Vale? Fisher & Pike le ha estudiado mucho eso y les voy a mostrar rápidamente de qué se trata. Bueno, miren. ¿Se ve el video? Miren. 100% de humedad. Miren los cilios cómo se mueven y miren las partículas. Estas son sucio, moco, etcétera. ¿Cómo se mueven con 100% de humedad? Miren, solo con 90% de humedad en 15 minutos cómo quedan zonas, partículas atrapadas y zonas en donde no hay movimiento ciliar y las partículas quedan atrapadas. Esto pasa cuando yo utilizo flujos altos o flujos sin la humidificación y sin la temperatura que necesitan los pacientes. ¿Vale? Entonces, esta es una muestra clara y miren, 100% de humedad, miren cómo va. Ahora, ¿cómo juega la temperatura a un papel importante ahí? Miren esto. Por ahí. Avanzando. Miren, 25 litros por minuto por una cánula de alto flujo, 38 grados centígrados que es lo que uno necesita en la ye del paciente y 100% de humedad. ¿Sí? Miren el movimiento. Los cilios se mueven, las partículas y el moco van fluyendo. Miren qué pasa cuando comenzamos a bajar la velocidad del flujo y miren qué pasa cuando bajamos la temperatura y la humedad. Se paraliza. ¿Sí? Si yo dejo flujos altos sin temperatura y humedad, los cilios se paralizan, esto se mueve y en menos de 30 segundos yo tengo un paciente sangrando por la nariz. ¿Vale? Por eso la humedad y la temperatura son claves en la terapia con alto flujo. ¿Listo? Eso es lo que nos permite que en un niño que en un neonato pretérmino, un chiquitín que pesa 700 gramos, yo le pueda colocar una cánula nasal a 4, a 5 o a 6 litros por minuto. Y eso es lo que me permite que un adulto que yo normalmente utilizo 2 litros por minuto lo pueda colocar en una cánula nasal a 50, 60 o 70 litros por minuto. ¿Sí? Si yo no tengo humidificación y temperatura, le rompo la nariz al paciente. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, avancemos un poquitín. Hablamos un poquito de la parte invasiva. ¿Cómo utilizar este hermoso gas en pacientes que tienen ventilación mecánica? ¿Sí? Si yo tengo un ventilador que no tiene software de Heliox, que no tiene software de Heliox, yo voy a tener una monitoría y esa monitoría es falsa. ¿Por qué? Porque se me alteran el volumen, el FIO2, la sensibilidad, el flujo y la compensación de fugas. O sea, todo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente con un ventilador que sí tiene software de Heliox? Lo que me marque aquí le creo, le creo, le creo y le creo. El doctor Didier Tassox en el año 99 sacó un artículo en donde miró varios modelos de ventiladores y vio que con algunos ventiladores que no tienen software de Heliox y se le aplicaba a Heliox, los valores de la monitoría eran diferentes. En todos son diferentes, pero el que más mal funciona es la marca Puritan Bene. ¿Sí? No sé si... ¿Aquí tienen ventiladores Puritan Bene? Ellos eran los que más mal funcionaban, es decir, los que menos se adaptaban. Ojo, no le estoy haciendo mala propaganda a las personas que comercializan Puritan Bene, no. Porque la recomendación es utilizar ventiladores que tengan software de Heliox. ¿Vale? Si vas a utilizar un ventilador que no tenga software de Heliox, hay unas marcas que se adaptan mejor que otras. Estos son los ventiladores que actualmente tienen software de Heliox. Cardinal Health, que ahorita creo que cambió a Becdon Dickinson, mal no estoy, pero es el AVEA. ¿Tienen acá de estos? ¿Sí? Hay AVEAs que tienen software de Heliox. ¿Sí? El Hamilton, lo que son el G5, el S1 y el S2, tienen software de Heliox. Yo utilizo Hamilton. ¿Sí? Ya les voy a decir por qué. El Servo-E también tiene software de Heliox y el Inspiration de Event también tiene software de Heliox. ¿Yo por qué utilizo Hamilton? Porque el Hamilton es un ventilador ahorrador de Heliox. Cuando yo ventilo un paciente pediátrico con Heliox, un cilindro me dura aproximadamente entre 20 y 21 horas con este ventilador. Con el AVEA, un cilindro me puede durar 3 horas. ¿Sí? ¿De qué depende? Es la forma como fabricaron biomecánicamente los ventiladores. No es culpa ni del gas, ni del ventilador, ni de nadie. Simplemente es un ventilador que consume más que otro. ¿Sí? Yo utilizo este porque es ahorrador y el Servo-E también es ahorrador. Esas son las cuatro marcas de ventiladores que hoy en día tienen software en el mercado. El resto no las tienen. Y les voy a mostrar un videíto de cómo lo hacíamos antes. Hoy en día lo hacemos así, Hamilton G5, el cilindro y una manguera que le da Heliox. Entonces, cuando el ventilador reconoce que el gas le está entrando, él ajusta la monitoría y si yo veo que el volumen corriente es de 500, pues yo le creo que es de 500. ¿Vale? Antes utilizábamos los Servo-900. ¿Sí? A estos ventiladores yo los adoraba porque con estos ventilábamos desde un prematuro extremo hasta un caballo. Entonces eran excelentes, excelentes. Y miren cómo hacíamos la conexión. La conexión se hacía, ¿dónde están? Acá. No, eran conexiones acá. Perdónenla, pero estamos hablando de más de 10 años, entonces va de acuerdo a la resolución del video. ¿Listo? El Servo tenía una entrada de bajo flujo por acá en donde yo le metía esta manguera que esta manguera se conectaba directamente al cilindro de Heliox, pasaba por aquí, entraba, ¿sí? Y la monitoría que me daba acá yo tenía que ajustarla con numeritos porque hay un factor de corrección. Entonces, y cuando yo lo adaptaba con pacientes, yo les voy a mostrar dos pacienticos de los viejitos que se manejaban ¿sí? Entonces, un pacientico chiquitín entubadito en donde yo tenía el ventilador, por aquí está la manguera ya adaptada y acá atrás está el cilindro. No sé si lo alcanzas a ver acá. Y acá atrás viene la manguera y entra acá. Entonces, por la entrada de bajo flujo lo manejábamos. Entonces, ventilar un paciente con un ventilador que no tiene software de Heliox necesita unas condiciones especiales. Primero, si lo vas a ventilar por la entrada del aire, debes hacer unos acoples en la manguera para que te adapte un regulador de alta presión acá y tu manguera de aire. ¿Listo? Y debes colocar el CO2 en 21%. Ya les digo por qué. Cuando yo cuando yo lo quiero meter por la vía del oxígeno porque en España lo utilizan así en algunos sitios yo debo colocarle 100% al ventilador. ¿Vale? 100% al ventilador. Entonces, si yo le meto si yo ventilo un paciente por la vía del aire yo no puedo ventilar al paciente con tres cosas manguera de aire de oxígeno y de helios no puedo. Yo o elimino la de aire o elimino la de oxígeno. Mi recomendación es eliminar la de aire pero también hay que tener cierta cierta precaución con algunas cosas. Elimino la de aire y coloco FIO2 de 21%. Pero si se me da por meterla por la del oxígeno yo tengo la de aire conectada a la pared porque el blender del ventilador necesita las dos presiones el aire y el oxígeno para que no pite y para que funcione bien. Entonces, yo coloco FIO2 de 100%. ¿Vale? ¿Por qué? Es sencillo para que todo vaya de la bala. ¿Y por qué de 21% entonces cuando yo tengo la del aire? Porque ya el oxígeno no va a ser amistad. Pero si el aire tiene 21% de oxígeno entonces esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, yo debo colocar 21%. Lo que pasa es que yo tardé en entender cómo funcionaba el FIO2 del ventilador cuando yo lo programo. Entonces, yo decía, yo tengo una manguera de aire y de oxígeno. Bueno, no voy a utilizar el papel oro. Yo tengo una manguera de aire y de oxígeno en el ventilador conectadas a la pared. ¿Sí? Y si yo pongo FIO2 de 40%, ¿sí o no? 40% yo pensaba que entraban por la manguera del oxígeno y por la manguera del aire entraban 70%. ¿Sí? Pero no funciona así porque la manguera de aire ya lleva 21%. La manguera de aire lleva de la pared 21 más 79 de nitrógeno. Entonces, cuando yo le pongo FIO2 de 40%, el aire ya tiene 21. El blender lo que toma es del oxígeno 19 más. Lo mezcla y se lo manda al paciente como FIO2 de 40%. Entonces, por eso si yo lo conecto por la vía del aire, yo tengo que meterle a ese paciente FIO2 de 21%. ¿Listo? Y este es otro chiquitín, un poquito más grandecito. Videos de adultos no tengo. Me perdonan, pero videos de adultos no tengo, no me los han pasado. Pero fotos sí, bastante. En donde tengo el paciente intubado, el ventilador y el cilindro atrás. Entonces, esa es la forma antigua como lo hacíamos. Ahora lo hacemos con el ventilador como se lo mostré al principio. ¿Sí? Ahora lo hacemos con el ventilador que tiene software de helios como se lo mostré al principio. ¿Sí? Les quiero mostrar una cosa muy chévere, muy chévere. Cuando yo tengo un paciente con dificultad respiratoria y me llega con dificultad respiratoria severa, yo tengo que decidir si lo intubo o no. ¿Vale? Si yo me empecino en colocarle un tratamiento adicional como este, por ejemplo, o colocarle un CPAP, yo debo saber hasta qué punto se lo voy a colocar. Porque si no, mi paciente me hace paro porque ya está en plena falla. Entonces, lo que les voy a mostrar son dos niños que tienen dificultad respiratoria ni siquiera moderada. Es severa. Y severa que cualquier, cualquier niño de estos que llegue a una unidad de cuidado intensivo, uno lo primero que hace es decir, voy a intubar, no le voy a dar el chance de nada. Nosotros le dimos el chance si logramos y logramos los siguientes resultados. Dificultad respiratoria severa. Ustedes lo pueden ver. Si se escuchan, las sibilancias se escuchan de aquí a la portería. Oigan, tú entras al hospital y ya sabes que el paciente está en la UCI y el noveno piso con sibilancia. CPAP con heliox, 7 centímetros de CPAP, heliox fios de 30%, o sea, 70-30 a través de un equipo de CPAP y el paciente mejora la dificultad respiratoria. Todavía con un poco de polimnea, de disbalancia hítero-abdominal, pero este paciente lo mantengo con CPAP y yo digo, este paciente ya no lo intubo. ¿Vale? Y no sé si han visto alguna vez algún paciente así. Estos videos son solo educativos. Espera, yo lo paro un momentico. Estos videos son solamente educativos, es decir, estos videos solamente yo los muestro en las capacitaciones por un tema que hay de dignidad del paciente, en donde generalmente si uno coloca una fotito de un paciente le pone una bandita negra en los ojitos o algo así, ¿sí? Pero es por un tema personal, básicamente, ¿sí? Pero por temas educativos pues todos estamos tratando con pacientes todos los días, ¿vale? Y esta es la realidad. Esto no tiene Photoshop. Esto no le ha llegado a la tecnología. Miren esa dificultad respiratoria. Cuando a mí me llega un paciente de esos, yo lo intubo. Yo no le doy el chance de nada. ¿Sí? Entonces, miren la dificultad respiratoria tan grande. Miren que tiene la máscara con bolsa de no reinhalación calentada, ¿sí? Calentada. Y miren que tiene la micronebulización por acá. ¿Ansioso, agitado? Pues claro, no le está entrando nada por ningún lado. ¿Sí? Nebulizaciones, cinco minutos después de nebulizaciones y el Ontix, dele, 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 con mucha dificultad todavía, las manitos amarraditas pues para que no. Se le coloca CPAP y miren la diferencia. Cinco minutos después de un CPAP de ocho centímetros de agua. Todavía con dificultad respiratoria, pero ya con menos que la que tenía antes. Y lo otro es el chupo. En algunas unidades de cuidado intensivo está prohibido ponerle un chupo a un paciente. Prohibido. No sé cómo funciona aquí. Pero allá, si yo logro que con el chupo en la boca se calle y que no me pierda la presión del CPAP por ahí, claro, si el paciente está llorando por ahí se me pierde la presión del CPAP. Entonces yo le meto el chupo. Y ese chupo no se lo va a bronco aspirar, entonces yo se lo coloco. El alto flujo es muy fácil. El sistema de alto flujo es muy fácil. Y es simplemente la cascada que me provee la humedad y la temperatura que vimos para que los cilios funcionen bien y el paciente no se lesione la mucosa, ¿sí? Simplemente una manguera corrugada común y corriente y una cánula nasal al final. La cánula nasal de la cánula de alto flujo es una canulita muy pequeñita, no es como la cánula normal. Funciona tanto para niños como para adultos, es una cánula normalita. No quieren que vayan rotando la puerta, es una cánula normalita, ¿sí? Entonces, lo importante es que tiene por obligación que estar calentado y humidificado. ¿Listo? Ahora, es muy fácil. Yo tengo una vaca yo tengo un regulador con un flujómetro aquí, ¿sí? Esta manguera la coloco aquí, esta manguera la coloco acá y el flujo entra directo del cilindro, directo y directo se va para el paciente todo. Así de sencillo es. ¿A cuántos litros por minuto? A lo que la cánula diga que es para el niño o para el adulto, ¿sí? Utilizar el ONTIS con cánula de alto flujo es mejor en niños que en adultos. ¿Por qué? Pero no es mejor por tema funcional o fisiológico, es simplemente por tema de costo-beneficio. Porque es que yo tengo un paciente adulto a 30 litros por minuto y el cilindro me va a durar una hora o dos horas. En cambio, si yo tengo un niño a 4, a 6 o a 8 litros por minuto en un alto flujo, pues tengo un cilindro que me va a durar 7, 8 horas, entonces, obviamente yo optimizo el recurso costo-beneficio, ¿vale? Aquí no se trata tampoco de decirles, oiga, pónganselo y pónganle el flujo alto para que se gasten rápido esto y le compren a alguien de más. No, no, esa no es la idea. La idea es optimizar el recurso, ¿vale? Optimizar el recurso. Ahorita les voy a hablar un poquito del tema costo-beneficio, pero la idea es optimizar el recurso. Y es muy sencillo, ¿sí? Miren que es el mismo esquema, va directo. Esto es una válvula unidireccional. Esta válvula, si hay un exceso de flujo, no permite que se aumente la presión en la vía aérea del niño. Él simplemente por esta parte azul la libera, ¿vale? Si yo necesito oxígeno adicional porque el paciente se me desaturó, ¿se acuerdan que yo les decía si el paciente adulto tiene la máscara con bolsa y yo le pongo oxígeno por canulita nasal abajo? Si el niño que tiene la cánula con el ontis necesita oxígeno adicional o le pongo un venturi con oxígeno por encima con el mínimo flujo necesario para que sature lo que yo quiera que sature o le pongo un hud con oxígeno el hud y el ontis por la cánula. Aquí yo puedo meterle directamente una manguera lisa por aquí y conectarla a la fuente de oxígeno con el flujito que me permita que el paciente sature bien. Es que es muy fácil. Es oxígeno terapia tradicional, no es nada del otro mundo, es algo muy, muy, muy sencillo. ¿Listo? Aquí tenemos la foto de un niño que tiene el ontis tiene, miren la manguera por donde viene entra aquí y eso le entra al niño. Ya, listo, no necesitamos nada más. ¿Vale? El blender queda anulado, este blender no está funcionando. Lo que pasa es que ellos la tienen con blender porque si tienen un paciente con una neumonía, con un derrame pleural y con dificultad respiratoria pues ya es restrictivo, no es candidato para el ontis pero sí pueden utilizar su canal de adeptos flujos con oxígeno y aire común y corriente. ¿Vale? O es el cardiópata o es cualquier otro tipo de pacientes. ¿Listo? Aquí está el esquemita otra vez, viene del cilindro, entra aquí, no hay blender y va directo al paciente. ¿Vale? Porque es bueno o es mejor, yo diría que funciona mejor con cánula de alto flujo el Heliox que con la máscara con bolsa de norinhalación porque la mascarita lo que les decía a algunos pacientes le produce claustrofobia y se ponen un poco ansiosos. El doctor Federico Martinón él veía que los pacientes mejoraban solo con el CIPAP o solo con el Heliox y decía pero ¿cuál de los dos funciona mejor? ¿O será el CIPAP o será el Heliox? Y se puso a mirar cuál era la diferencia entre ventilar un paciente solo con CIPAP y con CIPAP y Heliox y encontró cosas muy interesantes. Por ejemplo, la combinación de los dos es segura y eficaz. ¿Sí? En tratamiento de chiquitines con bronquiolitis. ¿Vale? Incluso en aquellos pacientes resistentes al tratamiento con Heliox a través de máscaras con bolsa de no reinhalación. Ahorita en el break alguien me comentaba por ahí que no todos los pacientes le salían y que a veces tienen un paciente que le colocan la mascarita y el paciente no funciona bien y toca reintubarlos. Claro, no todos los pacientes lo que yo les decía son bien respondedores. Los que no son bien respondedores tú debes saber hasta cuándo lo usas y lo quitas y le pones otro tipo de terapia porque si no te respondió después de entre una y cuatro horas difícilmente te va a responder de ahí en adelante. ¿Vale? A partir de la primera hora yo debo ver los beneficios. Si yo no veo en la primera hora beneficio ¿Sí? Puedes quitarlo y colocarle un tratamiento diferente. Los beneficios combinados son marcadamente superiores. Mucho más. Miren, la escala clínica o la dificultad respiratoria esa que yo veía en 7 sobre 10 mejora el doble. La mitad del tiempo los pacientes mejoran y el CO2 disminuye el doble. La utilización de Heliox y Cipac puede reducir la necesidad de intubación endotraqueal. ¿Sí? Para que yo pueda decir que un artículo me diga que puedo disminuir la necesidad de intubación o la mortalidad eso tiene que ser muy debatido. Tienen que ser artículos con poblaciones muy grandes y con estudios multicéntricos. Esto es simplemente dice podría es simplemente que dice que si tú la utilizas puedes evitar intubar tantos pacientes. ¿Vale? Esto no es concluyente de que tú le pones el Heliox para no intubar a los pacientes. No. Uno lo hace con el fin de no intubar pacientes. Esa es la finalidad. ¿Sí? Pero no está comprobado científicamente que el Heliox lo haga. El Ontix cuando lo administro con CPAP se complementan hacen sinergias y hace todo esto. Disminuye el trabajo mejora la ventilación mejora el delta de presión para un mejor intercambio de flujo da reclutamiento el CPAP esto me mejora la oxigenación y me mejora la distribución del gas. Con las dos cosas el paciente tiene que disminuir el trabajo respiratorio disminuir el CO2 y mejorar la oxigenación. Si con estas dos cosas no lo mejora por eso yo les decía CPAP más el Ontix cánula de alto flujo más el Ontix es lo ideal. Porque es que la máscara con bolsa y la cánula nasal normal no te dan CPAP. No te dan CPAP. Dos días de tratamiento no se detectan efectos adversos. Ningún paciente tuvo que ser intubado. Oiga, no me respondieron lo de la bronquiolitis que cuantos se estaban intubando pero bueno. Escortes de dificultad respiratoria estos pacientes arrancaban en casi 8 sobre 10. Imagínense un paciente que tenga 8 sobre 10 de dificultad respiratoria está para intubar y a los dos días ya estaba en 4 sobre 10. Yo a este paciente ya no lo intubo. ¿Sí? El CO2 arrancó en 61 y a los dos días estaba en 38. Yo a este paciente tampoco lo intubo. ¿Listo? Miren esto tan interesante. La duración del tratamiento estándar y eso es lo que nosotros vemos allá. ¿Sí? Yo tengo unos números promedios de cuánto me dura un paciente con dificultad respiratoria en la UCI desde que llega hasta que sale cuando lo tratamos con helios o sin helios. Lo que hacemos nosotros es medimos. Los pacientes cuando llegan a UCI se les hace esquema de micronebulizaciones, full terapia respiratoria y no nos toca intubar, duran aproximadamente entre 3 y 5 días en la UCI. En la UCI. ¿Sí? 3 y 5 días haciéndole bastante terapia, medicamento complementario, líquido, nutrición, etcétera, y los pacientes salen de 3 a 5 días. Pero cuando utilizamos la mezcla del oxígeno, los pacientes me salen entre 2 y 3 días. El paciente que intubamos con bronquiolitis, por ejemplo, dura en promedio entre 5 y 7 días intubado. Bronquiolitis ventilado con aire y oxígeno, pero cuando se ventila con heliooxígeno dura aproximadamente entre 3 y 5 días. Nos estamos ahorrando entre 2 y 3 días. Ningún paciente precisó reingreso. El promedio de los pacientes que trató el doctor Federico Martinón que no necesita, o sea, que no los trataba con la mezcla de heliooxígeno era de 6 días y los sacó adelante en la mitad del tiempo. En 3 días ya los sacó y no reingresaron a la UCI por dificultad respiratoria. Es un tema simplemente como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Cuando yo utilizo las diferentes mezclas yo debo saber que debo utilizar un factor de corrección. Esto es importantísimo. Hoy en día este cilindro tiene una válvula que es válvula de oxígeno porque todavía estamos trabajando para cambiársela a la mezcla de heliooxígeno. Pero él tiene la válvula de oxígeno. Entonces tú tienes que colocar un regulador con un flujómetro de oxígeno y tú tienes que colocarle la terapia al paciente con un flujo. ¿Sí o no? Cuando yo tengo una mezcla de 70-30 debo utilizar 1.7 como factor de corrección. ¿Por qué? Voy a poner dos paralelos. Yo tengo acá un paciente con oxígeno y una cánula nasal a dos litros por minuto. Es pocoso. Y tengo un paciente con heliox a dos litros por minuto es pocoso. ¿Sí? Este paciente como tiene un flujómetro de pared y yo le pongo dos litros dos litros salen del flujómetro y entran al paciente. Dos litros. Cuando yo coloco dos litros acá dos litros no salen de acá y no entran al paciente. Entran dos por 1.7 entra 1.7 veces más porque el helio es más liviano que el aire que el oxígeno y se va más. ¿Cuánto tiempo se va? Perdón. ¿Cuántas veces se va más? 1.7 veces. Por eso cuando yo le coloco a este flujómetro dos litros por minuto yo debo saber que lo que le está llegando al paciente es dos por 1.7 dos por 7, 14 3.4 litros están entrando y tengo dos programados. Cuando tengo flujos bajos la diferencia no es mucha. de 2 a 3.4 litros pero cuando yo tengo una máscara con bolsa a 10 litros por minuto ¿sí? Son 17 litros que le están entrando al paciente. 10 por 1.7. Entonces entre más flujo más se magnifica. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que sepan que hoy la terapia funciona así. Hoy ustedes tienen un cilindro con una válvula de oxígeno que utiliza flujómetro y regulador de oxígeno por eso hay que utilizar el factor de corrección ¿qué estamos haciendo hoy? Ojo eso no lo inventamos nosotros eso así funciona a nivel mundial a nivel mundial funciona así estos factores de corrección aparecen en artículos de guías de utilización de la mezcla de leucidio en España por ejemplo así aparecen estos mismos factores de corrección. Hoy estamos trabajando en cambiarle la válvula al cilindro por eso por eso si 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 pero hay un problema hoy hay un problema digamos de conexión y es que tienes un flujómetro que es específico de helioxígeno entonces se supone que si le pones dos litros dos debería entrar al paciente pero tienes una válvula de oxígeno entonces debemos tener válvula de helioxígeno y flujómetro de helioxígeno debemos tener válvula de helioxígeno regulador de helioxígeno y flujómetro de helioxígeno estamos trabajando en eso para eliminar estos factores de corrección y con eso yo sé que si la bolita del flujómetro dice siete litros por minuto siete salen y siete le entran al paciente eso es importante para el cobro porque cuando uno hace el cobro si lo hace de esta manera uno utiliza los litros que está colocando porque como el flujómetro viene en litros por minuto pues me toca multiplicarlo por 60 segundos ¿si? entonces los litros por los segundos perdón por los minutos por el número de horas de tratamiento por el factor de corrección si tú no utilizas el factor de corrección en el cobro pues estás perdiendo el 70% de lo que estás cobrando así de sencillo es y no es por tema plata ¿si? es por tema producto ¿vale? porque si yo hago un ejercicio si alguien saca una calculadora hacemos un ejercicio una máscara o una cánula de alto flujo a 10 litros por minuto 10 por 60 da 600 el paciente duró supongamos que 24 horas en tratamiento entonces 10 por 60 da 600 por 1.7 por 24 ¿eso cuántos litros me da? ¿más o menos? 10 por 60 600 por 1.7 por 24 ¿cuántos miles de litros? 24 mil litros 24 mil litros 24 mil litros cobro ¿si? yo cobro a la aseguradora del paciente 24 mil litros pues que mi hospital lo está gastando ¿si? mi hospital lo está gastando el paciente lo está usando y la aseguradora me lo tiene que pagar 24 mil litros ¿qué pasa si yo no cobro el 1.7? entonces hazme la misma cuenta 10 por 60 600 por 24 o sea pierdo 10 mil litros en la en la cuenta en el cobro de un solo día multiplica eso por los días de tratamiento del paciente entonces es importante que sepan de dónde sale porque las personas de las aseguradoras no sé si aquí hay pero no soy transparente con eso las personas de las aseguradoras miran al paciente pero también miran lo que hay detrás del paciente y nosotros miramos más al paciente ¿vale? ¿es claro hasta ahí? ¿si? ¿la terapia con helioxígeno es tan buena que hasta yo la he usado? ¿si? y los resultados son sorprendentes miren esto no mentira esa diapositiva tiene una razón de ser y es que yo no pretendo yo no yo no pretendo colocar colocarle a un paciente que se encuentra muy feo porque tiene dificultad respiratoria y esperar estos resultados si yo no pongo de mi parte ¿listo? yo lo que necesito es que cuando yo le instaure la terapia a mi paciente le hago aquí en la mitad todo el tratamiento complementario que se necesita y es todo el tratamiento médico terapéutico de enfermería complementario de nutrición para poder sacar a mi paciente lo más rápido posible ¿saben qué es lo mejor de utilizar la mezcla de helioxígeno? que cuando los pacientes son bien respondedores sale mucho más rápido que los pacientes que no lo utilizan y lo que yo me ahorro por un día de hospitalización es bastante dinero bastante si me voy yo no voy a no me voy a poner a revisar muchos artículos bibliográficos si quieren lo hacemos pero yo lo que quiero decirles es que si ustedes quieren mirar evidencia clínica hay bastante más en niños bastante en adultos y en neonatos hay poco pero hay mucho mucha tela por qué cortar si yo me meto a PubMed y le coloco la palabra heliox ¿sí? me aparecen más de 600 artículos relacionados con eso y yo puedo filtrar heliox en asma heliox en terapia para inhalación o sea para micronebulizaciones heliox en critical care heliox para CRU entonces aparece y yo me encontré me encontré con esta pues con esta sorpresa con esta grata sorpresa de que cuando yo le coloco heliox en neonatos me aparecen siempre 44 artículos asociados a eso ¿sí? y hay unos resultados muy chéveres voy a ir rápidamente por la bibliografía para que tengamos pues como un espacio de discusión imagínense que en vías aéreas superiores en CRU compararon nebulizar epinefrina racémica sola y utilizar tratamiento de heliox solo y miren la conclusión en niños con CRU moderado severo el helio resulta similar a la epinefrina racémica en mejoría del score clínico y todos sabemos que la epinefrina racémica funciona y funciona muy bien ¿sí? este es el estudio en donde un poco el resumen cogíamos niños cogíamos no cogían ellos niños entre 6 y 7 de score de dificultad respiratoria ¿sí? y en apenas ¿cuánto tiempo? no 240 minutos 4 horas en apenas 4 horas bajaban la dificultad respiratoria de 7 sobre 10 a epinefrina más o menos a 4 sobre 10 con el ontix a 3 sobre 10 a este paciente yo ya no lo intubo ¿sí? más lesión de vía aérea superior la estenosis subglótica ¿sí? el 85% de los pacientes mejoraban ¿sí? la terapia duraba entre 1 y 6 días se administraba de forma no invasiva por eso yo les digo que no todos los pacientes mejoran siempre hay un porcentaje de pacientes que no son bien respondedores ¿sí? en estatus asmático ¿sí? helio disminuye significativamente el pulso paradójico mejora el flujo pico y disminuye la disnea previene necesidad de ventilación mecánica discutido por lo que les comentaba necesitamos poblaciones altas y estudios muy especializados para concluir eso en bronquiolitis ¿sí? hay mucho y miren este interesante rescato esto desde la primera hora de uso ya tú tienes los beneficios ¿vale? miren esto la dificultad respiratoria bajaba de casi 7 a 5 cuando los pacientes utilizaban aire oxígeno pero la dificultad respiratoria bajaba en la primera hora de 7 a 3.6 en la primera hora por eso yo les digo que si en la primera hora ustedes no ven resultado su paciente no es bien respondedor y pueden cambiarle la terapia ¿listo? en las 4 horas se mantiene la mejoría de los pacientes y en 4 horas ya yo tengo un paciente con 2 sobre 10 de dificultad respiratoria este paciente logró mi objetivo uy ¿qué pasó aquí? los de adultos Cochrane dice que utilizar Heliox para pacientes con infantes con bronquiolitis por virus incitial respiratorio ¿sí? puede significativamente reducir el score bueno el score de la dificultad respiratoria desde la primera hora ¿sí? del inicio del tratamiento ¿vale? aunque también dice que hacen falta más estudios para confirmar que tal y tal y tal en artículos perdón en adultos hay varios artículos interesantes la mayoría que se han utilizado han sido en ventilación mecánica no invasiva en adultos con máscara porque es como como la moda ¿no? es decir tengo un paciente con EPOC no lo quiero intubar utilizo ventilación mecánica no invasiva ¿sí? no es la moda la evidencia dice que así tenemos que manejarlos ahora intubar a un paciente adulto es con EPOC es un verdadero problema el peor paciente que yo he ventilado en mi vida es un paciente adulto con EPOC tenía una presión pico tan alta que ni llevando la alarma de presión pico al límite superior el paciente la sobrepasaba y el ventilador me pitaba 24 horas del día era una pesadilla ¿sí? en este artículo del Critical Care Medicine que ya hace un poquito viejito ¿sí? metieron 123 pacientes que es lo interesante unos con aire oxígeno ventilados y otros con helioxígeno ¿vale? ¿sí? le colocaron ventilación mecánica no invasiva con presión de soporte lo que yo rescato de este artículo es lo siguiente de 123 pacientes algunos fueron del grupo de control otros fueron del grupo de helioxígeno ¿sí? intubaron 20% de los pacientes que fueron ventilados con aire oxígeno versus 13% de los pacientes que se beneficiaron con la mezcla de helioxígeno ¿vale? y el tiempo de estadía que tuvieron los pacientes desde que llegaron a la UCI hasta que se fueron a la casa de los que tenían aire y oxígeno en promedio fueron 19 días ¿sí? o sea el paciente pocoso que llega a la UCI que le colocamos la no invasiva lo podemos sacar y lo mandamos a hospitalización hasta que se va para su casa 19 días y los que se ventilaron con helioxígeno promedio 13 días estos 7 días valen un mundo de plata los costos de hospitalización se redujeron en más de 3000 dólares por paciente otro artículo pues ya con un poquito menos de pacientes esta es la gran limitante de los artículos de Elontis que incluyen pocos pacientes ¿sí? en donde los resultados pues son son interesantes estos son en pacientes con epoc exacerbado ¿sí? y colocan ventilación mecánica no invasiva también ¿vale? entonces aquí lo que dicen es que el paciente puede mejorar la necesidad de intubación ¿sí? comparado con los pacientes que se ventilaron con aire y con oxígeno ¿sí? digamos que eso es lo que nosotros encontramos cuando revisamos bastante bibliografía de pacientes adultos que utilizar no invasiva porque tiene CPAP más la mezcla de helioxígeno hace que los pacientes mejoren y muchos de esos pacientes no tienen que llegar al tubo mirando PIP intrínseco ¿sí? entonces dice que el uso de la mezcla de helioxígeno puede marcadamente reducir el volumen de aire atrapado hay varios artículos haciendo un resumen como más o menos como un metaanálisis GES en el año 2006 en el Critical Care Medicine encuentra varias cosas que son interesantes a favor y en contra ¿sí? y habla de que la evidencia que hay para el uso de los pacientes con EPOC exacerbado no es fuerte en el presente ¿vale? que se necesitan más estudios y que se necesitan más reportes de casos ¿sí? pero los pacientes con EPOC exacerbado pueden tener una respuesta favorable fisiológica a la terapia con heliox ¿sí? que los pacientes pueden disminuir ¿sí? los días de hospitalización en unidad de cuidados intensivos y disminuir el costo de la terapia ¿vale? porque un paciente con EPOC en UCI vale un mundo de plata ¿sí? por la cantidad de tratamientos que el paciente de medicamentos que el paciente tiene que consumir durante su tratamiento ¿vale? pero también dicen que no es no debe ser considerada no puede ser considerada como una terapia estándar y de hecho en las guías internacionales de EPOC usted no ve la palabra heliox por ningún lado ¿vale? porque no está implantado como una terapia estándar eso lo sabemos eso lo conocemos pero yo los invito a que lo usen y me cuenten ¿sí? en niños hay muchas cosas interesantes en neonatos ¿sí? presión inspiratoria pico bajaba de 21 a 17 CO2 bajaba de 46 a 41 ¿sí? y miren estos este par de artículos que me encontré que son muy nuevos del año 2011 este y este es del 2014 en donde muestran cosas muy interesantes por ejemplo el grupo de pacientes estos son niños con SIPAM nasal por eso les digo que SIPAM nasal y carol alto flujo es lo ideal y la terapia de helioxígeno en bebés muy chiquitines prematuros con síndrome de dificultad respiratoria aquí ya cambiamos el paradigma miren que siempre les he hablado de patología respiratoria obstructiva cuando yo hablo de SDR hablo de patología respiratoria restrictiva el grupo el paciente 14% o 15% de los pacientes que se ventilaron con el grupo de helioxígeno tuvieron riesgo de intubación versus el 46% de los pacientes que se ventilaron con aire y con oxígeno por eso yo siempre pienso ¿lo quiero intubar o no lo quiero intubar? si no lo quiero intubar le doy la opción utilizando helioxígeno la opción no quiere decir que todos me van a salir pero por lo menos mire disminuir el riesgo de 14.8 a 45.8 bien vale la pena y disminuyó la necesidad de surfactante en el 11% de los pacientes ¿sí? versus 43.5% de los pacientes tuvieron necesidad de surfactante en el grupo de control esto no quiere decir que el helioxígeno reemplace el surfactante para las personas que trabajan con neo porque eso es absurdo el surfactante tiene que ponerse tiene toda la evidencia 1A de que funciona perfectamente lo que pasa es que cuando colocaron estos niños estos necesitaron un poco menos ¿sí? el resumen está aquí 3 de los pacientes que se trataron con el grupo de heliox necesitaron surfactante versus 10 del grupo de control o sea 7 pacientes 7 pacientes no necesitaron colocar surfactante entonces eso es un un ahorro interesante pero lo que más me llama la atención a mí es que en este artículo pacientes con síndrome de dificultad respiratoria en donde tienen la cascada inflamatoria supremamente activa extrapolen esto a toda la dificultad respiratoria que por procesos inflamatorios hacen que la cascada inflamatoria está disparada ellos midieron los días de ventilación y midieron diferentes citoquinas ¿sí? para mirar cómo se encontraba la cascada inflamatoria midieron interlequina 6 factor de necrosis tumoral mieloperoxidasa oxido nítrico sintetasa y ellos se dieron cuenta que todos los parámetros se mantuvieron igual excepto la interleuquina 6 cuando fueron a mirar el grupo de pacientes que fueron ventilados con heliox ¿sí? la interleuquina 6 disminuyó muchísimo ellos dijeron pero ve que raro es que pasó de 146 a 48 ellos dijeron es que raro entonces ellos concluyen ¿sí? que el análisis de las citoquinas no fue estadísticamente significativa entre los dos grupos ¿por qué? porque la mieloperoxidasa el factor de necrosis tumoral y todas las demás no tuvieron tanta diferencia excepto cuando miraron la interleuquina 6 que mostraron una reducción notable en el grupo de heliox ¿qué dijeron ellos? que heliox con ventilación con presión positiva intermitente no invasiva podría haber aliviado la reacción inflamatoria aguda en la fase o en la fase aguda del síndrome de dificultad respiratoria entonces cuando miramos un poquito de neonatos nos damos cuenta nosotros atendemos neonatos y atendemos neonatos con displasia broncopulmonar los pediatras los heredan de neonatología y la displasia broncopulmonar es una patología horrible porque yo no quiero intubar un paciente con displasia broncopulmonar bajo ninguna bajo ningún punto de vista esos pacientes terminan tracheostomizados ¿sí? o sea el la destrucción de vía aérea y de parenquima es tan grande que ventilar a un paciente eso es condenarlo a una tracheostomía entonces nosotros tratamos de antes de intubarlo ponerle y hemos sacado muchos pacientes con displasia broncopulmonar de hecho hay unos artículos muy interesantes con displasia broncopulmonar de neonatos en donde ya tocó intubarlos pero les colocan helios intubados y se encuentran cosas muy chéveres como que el helio oxígeno en ventilación mecánica es seguro y resultó en la mejoría de la función respiratoria y de la oxigenación en niños que tuvieron displasia broncopulmonar severa y que requirieron ventilación mecánica hemos tratado muchos pacientes muchos pacientes muchos pacientes miren la mascarita de Drager que les comentaba ¿se acuerdan? este es nasal de adulto pero me sirvió para este chiquitín claro con un arnés allá arriba pero me sirvió perfecto para este chiquitín para darle ventilación mecánica no invasiva en Bogotá hemos tenido adultos niños de todo en Medellín Cartagena Cali hemos tenido una cantidad un sinnúmero de pacientes y termino diciéndoles que solo ustedes son las personas que tienen en sus manos el poder de manejar este tipo de pacientes siempre van a ver en las unidades de cuidado intensivo pacientes obstructivos y siempre van a tener pacientes con dificultad respiratoria moderada y severa siempre la diferencia la hacen los tratamientos que nosotros le implantemos si esperamos mucho los pacientes pueden terminar intubados si actuamos muy pronto los pacientes pueden no necesitar la terapia pero en un estudio doble ciego randomizado multicéntrico que hicieron en el año 2013 en donde incluyeron más de 300 pacientes que se trataron en Inglaterra y en Australia encontraron unos datos bien interesantes Heliox puede ser costo efectivo el costo de una simple cama en pediatría puede ser de 1947 dólares en el día si y si yo logro con mis tratamientos reducir los días de hospitalización de los pacientes ojo no estoy hablando de helioxígeno listo estoy hablando de cualquier método que me pueda disminuir un día de hospitalización vale lo que sea si actuar de manera proactiva y no esperar a que mi paciente se complique para tratar de que el paciente no dure tanto en la UCI puede ser tan costo efectivo que si tú reduces medio día de hospitalización te puedes ahorrar 984 dólares por día ¿si? y fíjense que en el estudio del doctor Federico Martinón hablaba de que el tratamiento estándar era de 6 días y él sacaba a los pacientes en 3 días son 3 días de ahorros y son 3 días en lo que los pacientes no presentan reingreso el helio sirve para muchas cosas por ejemplo inflar globitos vale nosotros lo utilizamos para dar vida para dar terapias para tratar de no intubar a los pacientes les cuento una infidencia cuando estuvimos en España en un curso intensivo de heliox con el doctor Federico Martinón el que habla tanto de esto el tipo nos decía que en 10 años ellos solo habían intubado 2 pacientes con bronquiolitis 2 cuando nosotros en Colombia intubábamos por lo menos a la mitad de la bronquiolitis severa que nos llegaba o sea el 50% eran intubados era una cosa loca paciente con bronquiolitis dificultad respiratoria tuvo para adentro y ojo no no quiero erir susceptibilidades pero en hospitales que son universitarios en donde van a practicar residentes etc pues es muy fácil decir una dificultad respiratoria moderada intúbelo y pruebe usted un poquito mirando vía aérea con el laringo ese tipo de cosas pasan de verdad y pasan con mucha frecuencia el problema es que después de que tú intubas un paciente se desencadena una cantidad de cosas que después del primer día ya tú tienes riesgo de neumonía nosocomial si tu paciente te hace una neumonía adquirida al ventilador multiplica por 20 los costos del tratamiento así no hubiese tenido que tener neumonía entonces nosotros ya dejamos de trabajar con tratamientos de rescate paciente que se está muriendo a ese le aplicamos antes de intubarlo no nos llegan con dificultad respiratoria que se le ha hecho antes porque hay que pasar una primera línea de tratamiento antes ya le pusimos tantas micronebulizaciones le pusimos tantos esquemas con corticoide los pacientes se les hicieron tantas sesiones de terapia respiratoria viene mejorando o no viene mejorando no viene empeorando porque se ha desaturado ha tocado subirle el FIO2 bueno entonces coloquémoselo ya antes de que el paciente pues ya me está diciendo que se va empeorar entonces nosotros se lo estamos colocando antes de y estamos eliminando digamos ya no estamos intubando tantos pacientes hoy en día intubamos menos del 20% de los pacientes que llegan con bronchiolitis menos del 20% los intubamos y eso que las mamitas están en la casa o los pacientes adultos se quedan en la casa y como ellos ya saben cuál es su tratamiento ellos se toman sus pastillitas y hacen sus inhaladores y aguantan y aguantan y aguantan y cuando ya ven que no pueden respirar y que se están durmiendo entonces ahí sí los llevan y cuando los llevan ya están bastante comprometidos pero cuando las mamitas también los llevan a esos pacientes con unas dificultades los pacientes tosen y escupen la saliva de tantas y alorrea que tienen por la dificultad respiratoria que les produce ese tipo de pacientes de inmediato los atacamos con la mezcla de helioxígeno y ya estamos intubando muchos menos pacientes ¿qué hacemos cuando en los picos respiratorios las unidades de cuidado intensivo pediátrico se llenan? esa es la otra UCIs de adultos hay muchas en todos lados aquí deben haber un mundo UCIs neonatales hay muchas también ¿sí? muchas pero UCIs pediátricas no hay tantas entonces pasan vacías cuando no hay pico pero cuando hay pico se llenan y los pacientes terminan intubados en urgencias entonces lo que hacen allá es que en urgencias llaman a la UCI y le dicen oiga tengo un paciente acá con dificultad respiratoria severa ¿qué hago? el intensivista baja lo ve en urgencias y dice colóquele la mezcla de helioxígeno aquí y en un día lo miramos y muchos pacientes ni siquiera han tenido la necesidad de subir a UCI porque lo sacamos desde abajo preguntas dudas lo que ustedes quieran con mucho gusto de eso se trata ¿sí? quiero darle las gracias primero que todo pues adiós por permitirnos estar acá hablar un poquito de ciencia esto salva vidas ¿sí? en un par de añitos estaremos hablando de oxido nítrico ¿sí o no Juan? ¿sí? yo creo que menos pacientes es excelente porque pacientes que tienen hipertensión pulmonar y que me saturan 35% y me ponen a correr para llevarle un equipo oxido nítrico esos son grandes ligas ¿sí? y que están ventilados con alta frecuencia con frío de 100% y con presión media a la diaria en el techo y llegar uno y verlos saturando 35% y yo digo Dios mío y verlos negros ahí porque ya ni morados son ¿sí? es complicado entonces para allá vamos para allá vamos entonces darle gracias a Dios porque estamos haciendo ciencia en beneficio de nuestros pacientes gracias a ustedes por el tiempo por la disposición aguantarse cuatro horas a una persona que venga y que se coma las letras cuando habla ¿sí? eso no es fácil ¿vale? y gracias por la disposición de verdad que han tenido ¿sí? para nosotros es un orgullo poder trabajar porque más que la parte comercial nosotros le metemos mucho sentido humano a esto muchísimo muchísimo ¿vale? y el apoyo clínico siempre lo van a tener siempre siempre acá tienen personas locales que les van a dar ese apoyo clínico si en algún momento alguien me quiere llamar o me quiere saludar o lo que sea pues puede hacerlo perfectamente ¿vale? mis compañeros del INDE les dan los datos y con muchísimo gusto estamos dispuestos a lo que sea ¿listo? creo que no es más no sé si tienen preguntas dudas algún aporte algo adicional algo de la experiencia tu pregunta es excelente es excelente ustedes ustedes ¿qué ventilador de alta frecuencia usan? ese él es ah el R100 R100 ok ese bueno ese lo manejaba Mareya ya no me acuerdo cuál es el proveedor pero bueno pero yo lo conozco yo lo conozco nosotros cuando nosotros hacemos unos clubes de revista en donde tomamos artículos y los leemos como siete personas y los discutimos ponemos un día le danse ese artículo y nos sentamos a discutir y hablar un poquito de temas clínicos relacionados con el artículo los despedazamos y hay un artículo en donde hay pacientes que le colocan ventilación de alta frecuencia y la mezcla del oxígeno no es costo efectivo ¿sí? y cuando yo utilizo ventilación de alta frecuencia es porque mi paciente está muy mal generalmente yo utilizo alta frecuencia cuando los niveles de oxigenación de mi paciente no permiten ser alcanzados con un ventilador convencional yo coloco ventilación de alta frecuencia para reclutar mejor etcétera la alta frecuencia es excelente el problema es que los ventiladores de alta frecuencia consumen demasiado gas porque están disparando a toda hora entonces es demasiado gas demasiado gas tengo un video de un niño que tiene ventilación de alta frecuencia se puede ver la oscilación en el tórax que se le está colocando oxido nítrico y que tiene un chaleco que lo enfría para neuroprotección ahí lo tengo es chévere y lo que hacen esos ventiladores es que tienen que dar frecuencias respiratorias demasiado altas con volúmenes muy bajos y para eso necesitan consumo de mucho gas si tú colocas un cilindro de estos en un ventilador de alta frecuencia si te dura media hora te felicito entonces no es costo efectivo ¿vale? y lo otro es que no son candidatos esos pacientes para este tipo de terapias acuérdate que lo ideal es colocar a los pacientes con el menos FIO2 posible o sea no dejemos a que el paciente me pida 40 50 si yo tengo un paciente que con 50% de FIO2 sigue desaturado quítele la terapia del ONTICS y póngale ese paciente ventilación no invasiva así de sencillo porque ese paciente necesita reclutamiento el problema de ese paciente ya está siendo restrictivo es un problema de parenquima más que de vía aérea entonces el ONTICS actúa en vía aérea ¿sí? y la presión positiva en parenquima y el reclutamiento entonces un paciente con alta frecuencia necesita demasiado FIO2 demasiado FIO2 ya no pasa a ser candidato para terapia con helioxígeno pero hay un par de artículos en donde de hecho no son artículos son estudios de casos es un caso particular y un caso particular con unos resultados ahí pero mucho que discutir acerca de la metodología del estudio entonces realmente no es algo bueno no es algo costo efectivo no es algo que recomendemos ¿sí? es una unidad que es intensivo de un área y la propuesta obviamente yo voy yo no soy médico soy farmacéutico pero tengo una responsabilidad en la parte de la área de la instalación entonces yo diría ¿por qué no tener una tubería un sistema de tubería como las tomas de oxígeno que ahora ya ustedes saben que eso ya es lo común hace muchos años no era lo común ¿sí? hace muchos años hace 15 años nos comentó en un hospital se cayó un cilindro suena mucho el ruido de la caída del cilindro el ruido del gas yo le preguntaba a la enfermera le decía ¿qué hizo? salimos corriendo y el paciente ahí se quedó el paciente luego ¿qué pasó? se llamaron los bomberos vino el bombero y cerró la válvula y se acabó la metrisa entonces esa es una historia que contamos en este ¿es factible? ¿no es factible? Sí con los volúmenes pequeños de consecuencia bueno hacer la red que vaya desde un manifold donde tú tienes varios cilindros hacer la red para que llegue al punto de la UCI en donde tú y coloques ese cubículo le pongas cubículo habilitado para la terapia de Lontix sí es posible es posible nosotros no tenemos la primera lo que pasa es que yo digo que para tener es un concepto personal para tener una red para me enredé para realmente optimizar una red de helioxígeno se necesita que el volumen de pacientes sea grande cuando tuvimos la oportunidad de estar en España con el doctor Federico Martinón ellos atienden muchos pacientes con helioxígeno muchísimos y fuimos hasta el manifold ellos tienen la red y fuimos hasta el manifold yo le tomé fotos miré la red Santiago de Compostela en el hospital clínico universitario de Santiago de Compostela yo miré la red y llegaba en la toma de pared estaba aire oxígeno helioxígeno 70-30 y la de vacío al lado o sea estaba la red y tenían tres cubículos con red pero es que ellos utilizan muchísimo muchísimo entonces cuando los consumos son bajos realmente no amerita hacer tanta infraestructura para colocarlo es suficiente tener un carro portacilindros porque este tema de seguridad es súper clave cuando manejamos cilindros es súper clave tener un carro portacilindros que yo pienso que yo no sé si van a hablar del tema pero estamos trabajando en que las instituciones puedan tener un carro portacilindros entonces ese tema es tan clave que tú solo necesitas esto porque si tú mejoras el paciente en cuatro o en seis horas ya lo quitas entonces tú simplemente lo sacas y ya ¿vale? entonces utilizar pacientes que son esporádicos vale solamente con el carro portacilindros no más entonces tener una red es para un consumo grande miren que estamos trabajando como en uy no ¿qué pasó aquí? se me fue mentira acá está la idea de llevarles es llevarles este carrito portacilindros ¿sí? ese es lo que ese es el prototipo que tenemos ahí que ustedes puedan tener un carro con un cilindro adentro es un carro perfecto ¿vale? si ustedes se dan cuenta ¿sí? aquí hay un atril la idea es que puedan colocar aquí la cascada humidificadora aquí el agüita que llena la cascada para que puedan colocar cánula de alto flujo ¿sí? puedan tener la cánula de alto flujo y el cilindro en el mismo dispositivo ¿vale? y puedan moverlo sin ningún problema yo no sé quién se encarga de llevar estos cilindros a la UCI ¿sí? pero desafortunadamente en mi país hoy no quiero ver sus susceptibilidades ¿vale? pero las terapeutas de allá son bien chiquitas imagínense una peladita así chiquitica una cosita que mide unos 50 con semejante cilindrote arrastrándolo por la UCI yo tenía un video de eso es una cosa loca es un peligro además esto pesa muchísimo y ella lo arrastraba y le daba la vuelta y se hacen unas mañas impresionantes por eso yo admiro a las terapeutas porque es que son súper recursivas pero eso debería hacerle una persona de mantenimiento a otra persona cuando tú tienes un carro de estos es muy fácil porque el carro te levanta el cilindro de acá del piso y tú simplemente lo mueves lo ruedas ¿vale? y tú no necesitas estar arrastrando el cilindro por toda la unidad de cuidado intensivo los gases medicinales los gases medicinales especiales nosotros llamamos estos gases medicinales especiales los gases medicinales especiales son muy chéveres y son muy fáciles de usar es dar medicamento por una vía diferente es dar medicamento ya no en jarabe ya no en ampolla sino dar un medicamento por una vía inhalatoria los beneficios de dar un medicamento por una vía inhalatoria es que llega de una donde tiene que llegar al pulmón de una no tienes que pasarlo administrarlo por otro lado y lo otro es que se puede administrar de manera no invasiva y que mejor hoy en día que no invadir al paciente tanto yo llamo yo llamo yo personalmente llamo digo que hay dos tipos de intensivistas ¿sí? y me perdonan por lo que les voy a decir pero es que yo los he visto y he tratado con los dos yo digo los de la vieja guardia y los de la nueva guardia los de la vieja guardia son aquellos ¿sí? que todavía son muy invasivos no ven un paciente que tiene dificultad respiratoria y lo van intubando de una les gusta hacerlo y lo manejan así y lo manejan bien no quiero decir que esté mal ¿sí? y tengo los otros que antes de intubarlo le hacen mil cosas a veces se demoran hasta demasiado para intubar a un paciente ¿sí? otros acá colocan digamos los que son más invasivos tienen el paciente medio malo y de una vez venga pongámosle un catéter central de una ¿sí? el otro dice oiga venga pongámosle un yelquito miremos a ver cómo va entonces han cambiado los tiempos ¿sí? los tratamientos son diferentes los dos funcionan y funcionan bien ¿vale? lo bueno de este tipo de terapias con gases medicinales es que entran en un contexto especial ¿sí? en donde sea un intensivista de las personas que les gusta ser un poco más invasivas que las otras pero los dos se adaptan perfectos es decir este tipo de tratamientos pueden ser utilizados por cualquiera de las dos metodologías ¿vale? y los resultados ya los miran ya los analizan ¿por qué? porque tú puedes colocarlo en un ventilador mecánico y tratar tu paciente así o puedes colocarlo de manera no invasiva entonces tienen las opciones es fácil de usarlo no necesitas nada especial tú no necesitas comprar una máscara especial para dárselo ¿no? con la máscara de no reinhalación sencilla la que tienes en tu hospital con esa lo pones el mismo micronebulizador ese la misma canulita bigotera que tienes en tu hospital con esa lo pones de la marca que sea sea china sea americana sea lo que sea con esa funciona y funciona bien entonces no necesitas nada especial nada especial excepto pues en los que van a ser intubados que la recomendación es tener un ventilador con el software pero de hecho lo puedes utilizar entonces se adapta perfectamente a los dos tipos de intensivistas o de modalidades de trabajo que hay en UCI hoy en día ¿preguntas? nadie pregunta pero cuando salimos al Breida a comer eso me cogen en todas las esquinas muchas gracias Carlos un fuerte aplauso por favor a Carlos gracias por tu exposición y tu experiencia que creo que es lo que buscábamos para para hacer esto lo que le llamamos la terapia del futuro con el oxigen con el oxigio Gracias.